Ya listos, regresamos 9.30 con Armando Reigadas y los placeres de la tecnología. Armando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Amigos del auditorio, listos para un domingo más de los placeres de la tecnología. Y comenzamos con las cavernas lunares y esto que está sucediendo, que podrían proveer refugio con la temperatura ideal para las colonias humanas y estamos ya en el siglo 35 de la humanidad. Enhorabuena, pero sí, la luna es un lugar inhóspito, eso lo sabemos, ¿no? De temperaturas extremas que van desde los 127 grados a los menos 173. Es decir, mucho calor, mucho frío. Es una cuestión de temperaturas muy extremas, ¿no? Radiación en una capa de polvo que es sumamente abrasiva. Vaya, la superficie de la luna es muy hostil para los seres humanos. Sin embargo, la NASA obviamente quiere establecer una base en el satélite. Y hace unos años, fíjate, Jaime, la sonda Lunar Reconnaissance Orbiter descubrió una serie de cuevas, unos pozos en la superficie que acceden a unas cuevas y túneles creados por la lava. Estos son tan grandes que pueden contener una ciudad completa ahí adentro, ¿no? Y tienen las grandes ventajas de que pueden proteger de la radiación. Ojo, para vivir sobre la superficie de la luna, uno de los temas es la radiación. El sol continuamente está radiando. No tenemos protección como en la Tierra con nuestra atmósfera, ¿no? Y también, obviamente, los micrometeoritos, ¿no? Y después, y bueno, pues una de las, de la otra ventaja que tiene esta caverna es que podría estabilizar la temperatura. ¿Qué significa esto? Que según estas mediciones hechas en el pozo este que te comento, tiene 100 metros de profundidad, la temperatura promedio es unos confortables 17 grados. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos esa variación tan alta y obviamente, pues esto facilita en muchas maneras la forma en que podríamos colonizar el planeta, ¿no? Es una buena noticia, ¿por qué? Pues porque el manejo de temperatura podría ser mucho más sencillo. Obviamente, estamos hablando de estos planes que tiene la NASA de ir a la luna de nuevo, de establecer bases, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos una opción, una opción que muy bien podría servir para futuro para la gente que vaya a la luna a vivir o a permanecer durante largas temporadas. Interesante, pues ojalá, porque todavía hay esta decisión o necesidad de que el hombre regrese a la luna, está dentro de los planes futuros. Veremos si esto ocurre o no y veremos también qué tan viable es que estas cavernas puedan brindarle viabilidad a ese tipo de planes que se tiene en la humanidad. Oye, y esto de las 100 toneladas de basura de la gran isla del Pacífico, vi las imágenes, Armando, cuando con esta red, sí son esas, ¿verdad? Que están como tirándolas de un barco. Qué impresión, Armando. ¿Y por qué se junta todo ahí? ¿Por las corrientes de agua? Sí, hay una... La forma en que funcionan las corrientes de agua tienden a juntar todos estos desperdicios en el mero centro del Pacífico, ¿no? O sea, ahí llegan por las corrientes, pues. Exactamente. No lo debes de hacer, pero tú arrojas una colilla de cigarro en Acapulco y va a terminar ahí. Y no digas Acapulco, en un río ahí cerca de Chilpancingo y se termina allá, ¿no? Ese es el gran problema, la forma en que se junta. Hemos estado platicando de este tema, de esta asociación que se llama The Ocean Cleanup y ellos anunciaron que... Ellos han estado haciendo prácticas, han estado haciendo ensayos de cómo funciona este sistema y les está yendo muy bien, ¿no? Están anunciando que extrajeron cien mil kilos de plástico de la gran isla, ¿no? Ya, como te comentaba, ya habíamos hablado de este tema. Este sistema se llama Jenny. Fue lanzada en agosto del año pasado y ha estado trabajando en un área de tres mil metros cuadrados. Estamos hablando de un área del tamaño de una nación pequeña, como Luxemburgo. Entonces, bueno, es un sistema experimental que si tiene éxito, que parece ser que lo tiene, va a dar luz verde a una tercera etapa. Esta tercera etapa va a utilizar un equipo que va a poder recabar diez veces más lo que hizo Jenny. Dentro de esta isla de basura pueden haber unos cien millones de kilos de plástico. Y fíjate, estamos hablando que harían falta otras mil recolecciones como las que acaba de hacer Jenny. ¿Qué cosa? Para vaciarla, ¿no? Sin embargo, ya se vienen todos estos procesos en los cuales va a haber más capacidad aún, ¿no? Estamos hablando que si va a tener diez veces más, pues vamos a necesitar hacer cien recolecciones, no mil, ¿no? El caso es que vamos en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque esta asociación de Ocean Cleanup, perdón, también están realizando la limpieza, cachar esta basura que sale de los ríos. No dejar que salga de los ríos al mar. Entonces, aquí ya tendríamos una doble acción, ¿no? Limpiar lo que ya está sucio y prevenir que se siga ensuciando pues la zona esta que comentamos, ¿no? La gran isla del plástico. Buenas noticias, creo yo, y obviamente les vamos a seguir dando un seguimiento. ¿Por qué? Porque es parte de todo este tema de la... Pero sí vi las imágenes y sí llaman muchísimo la atención. Bueno, el video ese, ¿cómo va saliendo esta red repleta de basura? ¿Qué cosa? Y bueno, pues es toda la actividad humana que se registra con esa situación. Oye, Armando, ¿y estas turbinas abiertas? Airbus, dices, comenzará a experimentar tecnología de turbinas abiertas en los A380. ¿Qué diferencia hay o cuáles son las turbinas cerradas? ¿Cómo está esto? Ahí tenemos las imágenes. Es una especie... Imagínate las paletas de la turbina, pero libres, abiertas. O sea, sin la carcasa, por así decirlo. Exactamente, sin todo lo que tienen alrededor, el casing que tienen alrededor, ¿no? Este proyecto fue dado a conocer en el show aéreo de Farnborough, ahí en la Gran Bretaña. El Airbus, lo sabes, mejor tú que yo, es el avión más grande del mundo, ¿no? Y va a ser utilizado para probar esta nueva generación de turbinas abiertas. Una tecnología que lo interesante es que pueden reducir la emisión de gases invernaderos hasta en un 20%, ¿no? Está siendo desarrollada por una empresa que se llama CFM, que es una filial de General Electric. General Electric es uno de los principales productores de motores de avión, lo sabemos. Las pruebas se van a llevar a cabo allá en las instalaciones que tienen en California. Y la idea es comprobar la posible integración con aviones existentes. Es decir, que no haya necesidad de inventar aviones para ponerle estos motores, ¿no? Que funcionen los que ya existen. Y cómo se desempeñan de forma aerodinámica. También van a revisar si es realmente más eficiente el consumo de combustible y obviamente si es compatible con los combustibles que están disponibles, ¿no? Que no se tenga que desarrollar uno nuevo. La industria de la aviación tiene un serio compromiso de disminuir sus emisiones de aquí al año 50 y bueno, por ello están experimentando con todo tipo de alternativas como esta que obviamente pues además el avión es muy icónico. ¿Por qué? Porque salió con mucho bombo y platillo y a final de cuentas pues la pandemia y la baja que tuvo la industria del turismo, etcétera, ocasionó que tuvieran... Hay quienes ya daban por muerto el modelo el A380. De hecho, decían que el A380 había llegado tarde a la industria aérea por la cantidad de personas que mueven un solo trayecto pero que la aviación ha cambiado porque era un avión costoso, ponerlo en el aire es costoso, las tripulaciones son costosas porque es un avión tan grande que requiere mucha gente para que opere pero mira, está como tomando un segundo aire. La otra vez leía un artículo sobre eso y decían que el A380 lejos de morir está retomando una segunda o decir que un segundo aire dentro de la industria aeronáutica en el mundo. Eso es muy bueno y la verdad pronto lo veremos y ojalá lo veamos también con este tipo de motores que reducen emisiones. Es el gigante de los cielos de la aviación comercial y por último este diseño para el globo que llevará turistas a la estratosfera ya no saben qué inventar pero a ver de qué se trata. También ya hemos platicado de este tema la empresa se llama Space Perspective y el globo se llama Spaceship Neptune. Estamos hablando de un globo que va a subir hasta 30 kilómetros de altura muy alto en la estratosfera obviamente no tan alto como una nave espacial sin embargo pues es un ellos están prometiendo un vuelo mucho más placentero que en un cohete que si las emociones a bordo de un cohete son muy diferentes ¿no? Una carlinga para ochos pasajeros para que realicen un viaje de seis horas ventanas de casi dos metros cómodos asientos wifi obviamente pues si vas a subirte al vehículo lo menos que quieres es mandarles selfies a los envidiosos de tus contactos un interior acogedor no va a ser como esas naves espaciales que son todas blancas vamos a tener alimentos y bebidas no vamos a tener necesidad de hacer pruebas físicas o entrenamiento para subir nomás te subes y ya y obviamente pues sube despacio para que puedas apreciar la magnificencia de la tierra amigable con el medio ambiente ¿por qué? pues porque no tiene motores prácticamente ¿no? es un enorme globo el precio del boleto ciento veinte mil dólares incluye bebidas eso sí pues está bien dime dónde me anoto y vamos no es cierto a ver Armando ¿dónde pueden ver todo eso por favor? claro que sí tenemos en nuestro sitio electrónico recuerden reseñando.com ahí platicamos de estos temas y de muchos más y también síganme síganme en mi twitter es a reigadas reigadas con y donde estamos platicando de muchos otros temas y obviamente interactuando con otras cosas oye y del James Webb ya se te calmó la efervescencia no estamos esperando que nos manden más fotos porque sí están muchas las que mandó era para que te durara el resto del año mi querido Armando ya pocas cosas te sorprenden ya te estás haciendo grande Armando ya te dejan de sorprender esas cosas que de joven te sorprendían durante mucho tiempo sí caray pero no 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 vienen 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 formaditas muchas más imágenes y vamos a estar hablando de ellas seguramente porque es un tema que no pienso dejar si no se agota no la verdad seguramente habrá habrá cosas muy importantes es que nos demuestre científicamente hablando y visualmente hablando aunque muchas de estas fotografías ciertamente son tratadas porque lo que vemos es sonido por lo que entiendo o sea vaya es que es tan raro este una longitud de onda una longitud de onda astronomía es extraño entenderle pues es una longitud de onda que no capta nuestros ojos pero que las computadoras y los sistemas actuales pueden traducir para que nuestros ojos para que nosotros sí pero yo le preguntaba a Julieta Fierro o sea si yo me siento si yo tengo la enorme fortuna de estar en Venus con un habano viendo el espacio no voy a ver eso esa nebulosa como se ve así y me decía que no o sea no la voy a ver así pero bueno sin este tratamiento gracias Armando cuídate mucho muy buen día muy buen domingo hasta pronto vamos a la pausa 9.42 regresamos